Aquí otro ejemplo, o sea, yo no invento nada de Miguel Lozoya ir a juicio tras no llegar a acuerdo por caso Odebrecht. ¿Qué pasó el día de ayer? Un juez desechó las pruebas de Miguel Lozoya. A ver, yo no entiendo, ¿no? Y vamos contra ella porque ella supone que es la jefa de los jueces y ministros. Ella es la presidenta también del Consejo de la Judicatura que se encarga de procesar, analizar si un juez hace bien o no su trabajo. ¿Cuántas veces han procesado, enjuiciado a un juez o magistrado? Nunca en nuestro país. Entonces, y no hace falta ser abogado, jurista, tener doctorados. No, 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 sencillito. A ver, Emil Lozoya acepta hacer la reparación del daño. Si tú aceptas la reparación del daño es porque aceptas y eres testigo y aceptas ser una especie de testigo protegido, porque en México la figura como testigo protegido no existe como tal como en Estados Unidos. Si tú dices, órale, va, pues, está bien. La neta, sí me robé esa lana, pero voy a reparar el daño. ¿Cómo? Regresando la lana, que ya dijo el presidente que eso es lo que quiere. Órale, pues. Eso, mi querida familia, no es aceptar que robaste, que desviaste dinero. O sea, ahí Emil Lozoya está aceptando. Entonces, ¿cómo es posible que el día de ayer un juez desestimara las pruebas de Emil Lozoya si el propio señor, presunto delincuente, que ya se le puede llamar delincuente porque ya aceptó su responsabilidad, lo está aceptando, que se robó el dinero y que lo va a recompensar. Pero no más que el señor quiere dar menos de lo que robó. Y el juez desestima las pruebas. O sea, si la propia persona está aceptando que cometió el delito, que desvió el dinero, ¿cómo carajos? No me explico, no entiendo, no me cae en la cabeza. ¿Cómo es posible que un juez desestime las pruebas de alguien que está aceptando que sí cometió el delito? O sea, no más para que se den una idea de lo que hoy estamos denunciando. Pero piensan que uno es tarugo, que uno no sabe, que uno no entiende. Y como uno no es jurista, como uno no tiene doctorados y maestrías, pues no va a entender, no. El derecho no es tan complicado como lo quieren hacer ver sus servidores abogada. Sencillo, como las matemáticas. Sencillo, como analizar, como tener lógica, mi querida familia. Si alguien se declara culpable y va a participar para cooperar, que caigan más personas, bueno, lo mínimo que tienes que hacer y ya aceptaste tus delitos, repara el daño. En ese sentido, regresa la lana. Que a gusto aceptas y que tu familia se quede con el dinero, pues no. Y que un juez diga que las pruebas las va a desechar, por Dios. O sea, de verdad, aquí lo estamos viendo. Juez desecha pruebas financieras de la fiscalía, contra mí lo soy en caso Odebrecht, y se complica el juicio. Última hora, no hubo acuerdo reparatorio porque el señor quiere dar menos de lo que se robó. El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, irá a juicio por diversos delitos relacionados con el caso Odebrecht. Ahora, la pregunta es, siguiendo a juicio, y lo entiendo. A ver, su abogado, ¿no?, de ese señor va a decir, oye, pues ¿pa' qué pagamos, no?, si la ministra nos va a dar la bendición. No hay que llegar a un acuerdo, no les pagues a los mexicanos lo que están pidiendo. Nos vamos a juicio, y allá le pedimos a la señora esta que te deje en libertad, mira. Y la alarma que le estábamos ofreciendo al gobierno, pues se la damos a ella. Pues ahí está, ¿no? O sea, yo hago un llamado a la fiscalía que, abusados, no les vayan a meter gol, porque uno, pues no es el fiscal, ¿no? Y también si el señor Gertzmanero, pues ya no puede, porque la edad se entiende, pero entonces, bueno, pues ahuecando el ala, ¿no?, digo, con todo respeto. Pues bueno, así las cosas, mi querida familia, lo estamos viendo acá en pantalla. La fiscalía va a incautar propiedades de la exesposa de Emilio Lozoya. Y otra vez, ¿no?, cuando dicen que pobre, ¿cómo cuestionas a la esposa, a la mujer, por lo que hace el marido? Pues si se benefició, o sea, ofendidas todas, ¿no? No, ofendidas, vergüenza les debería de dar, robar, ¿no?, y hacerse las inocentes y utilizar la bandera de, ay, es que soy mujer, no. Eso creo que denigra más. Ahora vamos a escuchar aquí un mensaje del pueblo de México, de lo que realmente quiere el pueblo de México. Si Animal Político me quiere seguir espiando, Norma Piña, adelante. Pero esto no lo van a poder parar ni cerrando mi canal. Vamos a escuchar. Cabeza del Godoncito. Desde que se murió Pancho Villa y Zapata. Toda la gente ahorita se hizo corrupta. Pero me cae que si nos dan cuenta, que si nos dicen que vayas a la pinche guerrilla. Mira, ahí todo el camarada, mira. Una cuatraté, amigo. Mira. Durango, Michoacán. Chapas, amigo. Puro 4T. Si los mandan a llamar a la pinche revolución. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ir a aventarle putadas y darle al pinche cabellita de Godon al presidente. Así es que no se pongan perros. Ya les dije, desde que chingó a la pinche Zapata y a Pancho Villa, todos los pinches malientes salieron. Por eso nos vinimos de acá desde el 92. Estoy aquí, compas. Porque ese pinche PRI no los dejó nada. Me daban una pinche coca y una torta. Grite y grite toda la pinche mañana. Que PRI, que PRI, chinguen a su máquina pinche. Mira, guerrero, amigos. Levanta, mira, cabeza de algodón. Don Juan, aquí está, Michoacán. No, míralo. Así es que, ya saben, apóyenos, compas. Desde Estados Unidos, estamos haciendo una pinche huelga que toda esa gente que está golpeando al ejército mexicano. Fíjense cómo golpean al ejército mexicano, compas. Con una pinche piedra a la pinche vieja le dio unos pinches piedras al pobre, a ese vato. Sabiendo que sus hijos son unos pinches delincuentes de poca madre los güeyes. Pónganse las pinches pilas. Cada quien sabe lo que carguen en moral. Así es que, mira, pura 4T, papá. Y un saludo a toda la gente bonita. Aquí nosotros estamos apoyados de aquí. Pura 4T, papá. Según lo habían prohibido en México, este muñequito. Este muñequito lo habían prohibido en México. Y aquí lo voy a revivir, compas. Voy a hacer un equipo de fútbol con el puro logo del cabecita de algodón. Bueno, pues ahí está, mi querida familia. Más claro ni el agua. O sea, ahí está el México que realmente, los mexicanos que realmente queremos sacar adelante a nuestro país. Que estamos hartos de tantas mentiras. Que queremos resultados. Que respaldamos al presidente. Y así vengan a espiarnos, a corretearnos. No nos vamos a rajar. Si mis paisanos no se rajan allá en Estados Unidos. Y le echan ganas. Y vemos a puro mexicano, ¿no? Cuando hay los insultos de esta gente grosera de Estados Unidos. Les va a pesar, van a ver en las elecciones. Porque el mensaje que dio el presidente al pueblo mexicano. Aguas. Esta gente es mala. La de allá, de los políticos de Estados Unidos. Porque no merecemos que nos humille ni allá, ni acá en México por decir la verdad. Por ser gente honesta. Por ser gente echada para adelante. Y a mí me gusta mucho esta frase. Para atrás ni para echar vuelo, mi querida familia. Este proyecto del charro político lo iniciamos hace seis años. Si a la señora de la Suprema Corte le molesta que le digan sus verdades. Le incomoda que la exhiban. Pues haga bien su trabajo, señora. Aquí voy a seguir. Sabe dónde encontrarme. Y si me van a querer seguir espiando. Espíenme. Rasquenle. Búsquenle. Soy una joven comprometida con mi país. Con la Cuarta Transformación. Con el López Obradorismo. Y continuaremos hasta el final. Yo soy Juncal Solano. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos hasta la próxima.